Bueno, yo estuve ayer en otra aula y creo que acá llegaba un poco, recién Sebastián decía algo como Pof, 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 ¿no? Algo así salían los sonidos. Esperemos que ahora salgan las otras aulas bien y que acá también puedan ir escuchando. En ese Pof, Pof, Pof que decía ayer, hay una parte que involucra este cambio de vida que tienen ustedes a partir de que ingresan a la facultad, ¿no? Como fundamentalmente en toda la gente que viene del interior y que tiene que llevar adelante una vida nueva, lejos de su familia y de sus casas y todo eso. Pero por otro lado, simplemente, en dos meses, ustedes estaban en esta situación que muchos se verán reflejados acá, fin de año de la escuela secundaria, viaja a Bariloche, etcétera, etcétera, donde de alguna forma terminaban una etapa de sus vidas y pasado el mes de enero aparecen acá, ¿no? Como muy concentrados, muy trabajando en otros ámbitos, en otros espacios, con más gente, con muchos compañeros, con otros docentes, pero metiéndonos ya en lo que hace a lo que es la cuestión gráfica, ¿no? Empiezan a tener que empezar, que tiene que empezar a volcar de alguna forma o de tres formas diferentes acá, algunas ideas con elementos que no están tan acostumbrados a usar. Dibujando sobre un lápiz, con un lápiz sobre un cuaderno, tratando de contar un par de ideas en un grupo, charlando sobre un pizarrón, dibujando sobre un pizarrón, o trabajando con una manualidad haciendo de esas maquetas. Entonces, es un idioma nuevo, es un idioma que van a tener que transitar acá porque a todos los arquitectos nos encanta dibujar, nos gusta mucho, pero normalmente lo que se viene acá es con susto, ¿no? Dicen, yo no sé dibujar, no voy a poder expresarme, no sé. Acá creo que es bastante conocido el tema de aquel que viene de una escuela técnica conoce muchas cosas técnicas, aquel que viene de una escuela de arte, con aquellas artes, conoce las partes más sueltas del dibujo, y para nosotros casi lo mejor es el que viene de un bachillerato común, porque los demás vienen cargados con muchas cosas. Acá, el que viene sin saber nada se va a poder expresar como mucho más fácilmente. Hoy, no, la semana que viene capaz tampoco, en el año van a ir encontrando, o en los años van a ir encontrando sus propios lenguajes y la introducción a lo que es el pensamiento gráfico. Eso que yo quiero, de alguna manera, que tengo en la cabeza y que tengo que volcar. Acá hay un sinnúmero de imágenes, las están viendo ahora en cada una de las charlas que vienen a darle los profesores. Acá está casi metido el área, que recién Jorge decía, del área comunicación, que toma la materia comunicación, que ya la vieron, la charla ustedes, y esta que es sistemas de representación, donde en comunicación es el dibujo un poco más expresivo, y el sistema es el dibujo más preciso. Pero acá están volcados casi todos, incluso como algunas técnicas distintas, tinta, lápices, colores, etcétera, etcétera, que seguramente les debe costar leerlo hoy, hasta que no vayan madurando. Pero por otro lado, tampoco es tan distinto a otras cosas. Yo siempre muestro cuando anda... Yo siempre muestro este cuadrito, estos dos cuadros, esta imagen, para demostrarles que de este lado de acá, ustedes pueden entender una situación espacial rara en ese cuadro. Digo rara porque es como un tren que está por el aire, la ciudad abajo, etcétera, etcétera. Todos lo entendemos eso, ¿está claro eso? Se entiende. Y todos, en algún momento, hemos hecho el dibujo de una casita. O sea, incluso en este caso que cuenta materiales, que cuenta texturas, que cuenta una luz interior. O sea, hay de movida una cosa que ustedes ya las tienen saldadas. Saben leer y saben expresar una idea que quieren contársela a otro. Y más, en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Estos personajes que aparecen en todas las cosas... Este particularmente apareció mucho hace un par de días, ¿no? Pero digo, con un trazo y algún código, o simplemente con algún trazo, muy sencillo y muy sintético, pueden mostrar o pueden leer emociones, sentimientos, amor, bronca, enojo, tristeza, con toda esa gama de dibujos. O sea que están todos preparados como para poder encontrarle el lenguaje gráfico a las ideas que están teniendo ustedes ahora en la cabeza. Tienen que estar muy despiertos para poder contar las cosas. En arquitectura los sentidos son fundamentales. La vista ni hablar, la mano, como para tener esa cuestión de la idea que tengo en la cabeza la pueda trasladar a la mano. Pero también el olfato, el sonido, todas esas cosas influyen mucho en lo que tienen que hacer como proyecto ustedes ahora. Eso lo vamos a ir viendo también con el tiempo. Esto es un curso introductorio, no hay nada que tenga que hacer de forma inmediata. Esta es una foto de hace bastante tiempo que vino un señor, un arquitecto que se llama Frank Ching, que usted lo tiene creo en la bibliografía del curso introductorio. Lo que es este que está acá, ahí. Y bueno, es un personaje que vino acá, lo habíamos estudiado, yo lo había estudiado cuando estaba en la facultad, y aparece un día, todos pensamos que estaba muerto hace un montón de años. No, lo que pasa es que él había hecho los libros cuando era muy joven, y un arquitecto absolutamente observador y dibujante. Dibujaba todo el día, continuamente. Es este, que está ahí, ¿no? Entonces vino acá, hizo una recorrida de unas charlas muy interesantes, y en un momento cuenta en el salón de actos de acá, que no sé si ustedes lo conocen todavía, era más que todo para docentes, y dicen, ahí dice algo como dibujar como lo ven mis ojos, como lo estoy viendo. Entonces propone dibujar un cubo, cómo lo dibujarían. Y aparecieron un montón de formas por los docentes de cómo empezar a dibujar un cubo, que tenía que ver con eso de cómo lo estoy viendo. Entonces, cómo veo yo, cómo miro yo las cosas, es un punto importante para que ustedes puedan contar lo que tienen que contar hoy, un poco después en la práctica, que le van a contar Matías, creo que la cuenta, que van a hacer esto que decía Jorge, pero cómo van a empezar a expresarse, no solamente hoy, sino a partir de ahora, y como decía yo ayer, en algo que en la carrera son algunos años, pero en la profesión es siempre, y la van a estar continuamente utilizando. Esto es un video de él dibujando en la casa con un ché. Dibujó una plantita en el rincón y mira, mira. Plantea las líneas federales. Dibuja con un instrumento que le resulta cómodo para contar lo que tiene que contar en ese papel, en ese tamaño, en esas circunstancias, porque está sentado en el piso. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hay en el piso? Black it out. Now I have to decide on the tracks and lights. La Casa Curuchete Sí saben cuál es Es la que está acá muy cerquita Que hizo Le Corbusier Que seguro se la han nombrado ya Y que hay que ir a verla Hay que ir a conocerla obviamente ¿Quién tiene la profesión? Dibujalo al aire libre con los pajaritos Escuchando Dibujalo al aire libre con los pajaritos Dibujalo al aire libre con los pajaritos Sí sabe cuál es el día? Dibujalo al aire libre con los pajaritos Sí sabe cuál es el día? ese dibujo está acá en la facultad el original el decanato bueno esa es un poco la experiencia de un maestro del dibujo y este esto que ayer también lo puse le contaba en el taller ese fragmento de un arquitecto italiano o hasta vino que su hijo quería que le enseñe a estudiar arquitectura dije exactamente lo mismo y el padre le dice era un pibe chiquito nadie puede enseñarte nada que no esté en tu cabecita allí es donde surge todo me decía yo solo puedo ayudar a hacerlo mejor también desde esta asignatura vamos a hacer eso esto que están haciendo ahora lo que nosotros como docentes lo podemos hacer en todas las materias es las ideas que ustedes tengan en la cabeza en este caso de esta asignatura cómo contarla mejor cuáles son los elementos cuáles son las estrategias que tienen como para hacerla más eficiente y otra cosa que es importante un poco para cerrar y darle lugar a Fabiana es esta frase de Albert Einstein que dice si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo entonces que el dibujo no solamente es una cuestión de contar algo sino también es de entender algo o sea hacer dibujos que sirvan para hacer para entender lo que están haciendo ustedes así que bueno chicos que tengan un buen curso una buena carrera unas buenas ideas unos buenos proyectos y que los puedan dibujar los dejo con Fabiana hola buenos días bienvenidos a la facultad a esta hermosa facultad voy a soy Fabiana Carbonari profesora de sistemas del turno que llamamos noche que a partir de este año va a comenzar como supongo que ya sabrán a las cinco y media de la tarde y me acompaña Maribel Dipirro que es la profesora adjunta de la cátedra voy a tratar de retomar algunos de los conceptos que habló Gustavo antes que yo y vamos a referirnos a el dibujo como parte de un proceso más grande que es el pensamiento gráfico ustedes en este curso desarrollaron un primer proyecto de arquitectura una primera aproximación al espacio arquitectónico y entre las cosas que realizaron en este proyecto lo materializaron a través de una maqueta es decir utilizaron un lenguaje que para para muchos es una cuestión nueva porque en la vida cotidiana ustedes usan el lenguaje oral el gestual el gráfico el escrito el lenguaje digamos de gestos de señas pero por organización de la facultad lo que hicieron fue plasmar sus ideas espaciales en una maqueta ahora bien yo les traje acá unas imágenes donde vemos una a la izquierda un escrito que en realidad es una carta que Le Corbusier le escribió a una clienta y la hizo utilizando el lenguaje escrito es decir en este caso el lenguaje está sirviendo para comunicar al arquitecto con un comitente ustedes por ejemplo la maqueta la hicieron para comunicarse con el docente para comunicarse con sus compañeros pero también para comunicarse con ustedes mismos porque vamos a ver cómo esa maqueta o en nuestro caso el dibujo van a formar a formar parte de un pensamiento mayor que en nuestro caso va a ser el pensamiento gráfico volviendo a la imagen fíjense en la parte de la izquierda tenemos un escrito y en la parte de la derecha los gráficos hay una relación directa entre lo gráfico y lo escrito ¿por qué? porque el arquitecto se dio cuenta que no era suficiente de escribir con palabras los espacios que le quería proponer a esta familia a la que les hacía el proyecto y en la parte de la izquierda lo tenemos nuevamente a Le Corbusier con una maqueta de la casa Curuchet la que pasó recién Gustavo que Ching la estaba dibujando y la está mirando la está mirando para interpelar su propuesta puede ser una propuesta terminada una propuesta exterior digo Ching lo que hacía no era mirar su proyecto era mirar el proyecto de Le Corbusier entonces en este proceso que yo les decía hoy que es el pensamiento gráfico nosotros lo que les vamos a enseñar es a aceitar un proceso que tiene que ver con el pensamiento es decir entender lo que pienso yo o lo que quiero proponer como ideas espaciales en este caso la maqueta por ejemplo o las ideas que ustedes tuvieron como mi mano porque vamos a trabajar con dibujo manual con instrumental pero manual responde a mis ideas y como mis ojos ven ese dibujo y retroalimentan el proceso es un proceso continuo muchas veces nos planteamos que es primero la idea el dibujo porque yo dibujo lo que pienso pero también a medida que lo voy viendo modifico mi idea original son cosas que ahora parecen complicadas pero no van a ser inmediatas como decía Gustavo sino que ustedes las van a lograr a lo largo del tiempo y el dibujo se va a convertir en un lenguaje que les va a permitir como les decía recién comunicarse con los comitentes con los profesores con los compañeros pero también por ejemplo con los albañiles con los distintos gremios con las oficinas donde tienen que presentar la documentación gráfica por ejemplo para la aprobación de las obras para los concursos bueno y un montón de usos más ahora bien nosotros en sistemas de representación vamos a utilizar tablero vamos a utilizar papel rectangular con un formato definido vamos a usar paralelas y un montón de instrumentos que nos van a ayudar a dibujar a plasmar en el papel nuestras ideas espaciales pero no fue siempre así si nosotros miramos estas imágenes que yo les traje y es un gran recorte de la realidad histórica del dibujo vamos a ver que en la primera imagen arriba a la izquierda es una imagen de una pintura rupestre que está en nuestro país en Santa Cruz la cueva de las manos quizás alguno lo conozca son pinturas rupestres hechas en la piedra el soporte es decir no es un papel como vamos a utilizar nosotros sino que es la piedra y no tiene una forma plana obviamente no es una laja sino tiene forma que se va adecuando a la cueva las pinturas se hicieron a lo largo de los años son de aproximadamente el año 7000 antes de Cristo un poco más y fíjense ustedes que dan idea de espacio de profundidad no usando una metodología sino que lo que hacen o sea metodología de las que vamos a usar en sistemas sino que lo que hacen es superponer superponen manos entonces yo puedo decir bueno hay manos que están por delante manos que están por atrás y me generan un espacio eso actualmente se denomina indicadores espaciales ahora ¿cuál es la técnica? no usan lápiz ni 05 ni lápiz de mina lo que usan son pinturas naturales por eso los colores y las mujeres escupían sobre sus manos y daban esa idea lo mismo pasa en Cantabria en el norte de España con las pinturas ropestres el visonte de Altamira seguramente lo sintieron nombrar y lo que podemos estudiar son esas culturas porque lo que dibujaban era lo que formaba parte de su vida cotidiana escenas de casa yo no se las puse pero es muy interesante al respecto Mario Doci que es un arquitecto italiano dice que desde época prehistórica el hombre ha tratado de entender el mundo que lo rodea y el dibujo ha tenido un rol fundamental casi como una cuestión de supervivencia en el medio arriba voy a ser más rápido para no extenderme tanto siglo XV Italia Renacimiento fíjense que tenemos ya una aproximación a lo que son nuestros sistemas de representación esto hoy lo llamamos perspectivas cónicas a un punto de fuga y es interesante en este caso ver cómo hay una respuesta arquitectónica vinculada a la utilización de lo gráfico ¿por qué? porque empezaban a intuir que la tierra giraba alrededor del sol y entonces les parecía imposible no domesticar ese espacio y una forma era a través de lo gráfico entonces sumado a la presencia nueva del proyecto y del arquitecto había una persona a partir de ese momento que era el arquitecto que tenía en su cabeza toda la obra y la dibujaba a través de este tipo de gráficos fíjense que hay una arquitectura muy regular muy geométrica muy matemática que tiene que ver también con el sistema empleado la de la derecha arriba es de la familia Galiviviena una familia del norte del centro de Europa que se caracterizaba por construir escenografías y las hacía durante el periodo barroco siglo XVIII con una respuesta a lo que eran los espacios barrocos con faltas de límites con exuberancia espacial y se trata de perspectivas cónicas a varios puntos de fuga acá abajo tenemos una acuarela una aguada del siglo XVIII o XIX de las escuelas francesas donde más allá de tener un plano de corte que me muestra la obra lateralmente hoy lo llamaríamos en sistema monge corte le aplican sombras y le aplican acuarelas y espacios más claros y espacios más oscuros y se transforma casi en una perspectiva en el medio bajo aparece una perspectiva paralela del grupo neoplasticista donde ya a principios del siglo XX se despoja de todo lo que es la carga clásica y empiezan a aparecer fíjense formas geométricas regulares planos colores primarios el blanco el negro y la respuesta gráfica está en consonancia con eso porque no usan cónicas usan perspectivas lo que nos llamamos hoy paralelas haciendo un salto en el tiempo en el medio podría hablar un montón de otras cuestiones tenemos una renderización del centro de de este municipal de la ciudad autónoma de Buenos Aires en Parque Patricios y fíjense que ustedes lo ven y no saben si es una fotografía de un hecho real o una renderización algún arquitecto dice dijo acá una vez no es necesario ni siquiera ir a visitarlo y les debe pasar a ustedes cuando van a ver algunos edificios o algunos espacios donde las renderizaciones son tan logradas que digamos este auxilio de la computadora que reemplaza casi el conocimiento real directo del lugar igualmente retomo lo que dijo Gustavo para poder ustedes hacer estos dibujos y utilizar el lenguaje gráfico con auxilio de computadoras tienen que tener presente que todos estos procesos todos estos sistemas los vamos a manejar de manera previa retomando también la idea de nuestra materia fíjense que estamos en primer año dentro de las cinco áreas de conocimiento de la facultad la nuestra es el área de comunicación y junto con el taller de comunicación que se extiende por tres años nuestra asignatura es solamente de un año y en los tres casos la mañana la tarde y nosotros la noche enseñamos de forma precisa y exacta al dibujo siempre entendemos a la materia como una herramienta como un auxilio como un instrumento para expresar ideas de arquitectura por lo tanto es un auxilio para el taller vertical de arquitectura y las demás materias que tienen que utilizar lo gráfico ahora en qué nos basamos si yo ahora les digo a cualquiera de ustedes bueno a ver con la maqueta vamos a dibujarla en un soporte plano en un papel que es lo que van a tener que hacer ahora Matías les va a explicar el mecanismo qué hacemos nosotros a lo largo del año y esto les va a servir para toda la carrera y para la vida profesional el primer obstáculo que tenemos son las tres dimensiones que tiene la realidad en este caso la maqueta pero también podría ser la casa curuchet o una idea espacial que ustedes tengan en la cabeza cómo la pasamos esas tres dimensiones a las dos dimensiones del soporte y para eso existen los sistemas de representación por otro lado tenemos otro obstáculo y es la dimensión digo si la maqueta es más grande que 35 por 50 uno dice y cómo hago para ponerla en una hoja que tiene 35 por 50 entonces aplicamos los conceptos de escala la escala permite reducir o ampliar una dimensión de manera proporcionada el concepto de escala es un concepto matemático y es las dimensiones del dibujo son las dimensiones de la realidad del objeto ahora voy a hablar dos palabras de eso y por último los códigos gráficos los códigos gráficos que les van a permitir a ustedes expresar particularidades de nuestra disciplina ahí verán que hay la indicación del norte la indicación de las cotas de nivel bueno hay muchas indicaciones que van a ir aprendiendo en nuestra asignatura y a lo largo de la carrera retomo un poquito la escala para pasar después a los sistemas yo les puse dos escalas las gráficas y las numéricas nosotros utilizamos mucho escalas numéricas y depende fíjense que hay uno en 500 hasta uno en 10 hay otras más estas por ahí son las más usadas cuando uno trabaja en una escala uno en 10 por ejemplo se aproxima un detalle de la obra y cuando lo hacen uno en 200 se está mostrando a lo mejor la implantación es decir la obra en el terreno bueno depende de lo que esté dibujando pero es como hacer un zoom con respecto a los sistemas de representación son recursos metodológicos que tienen su base en la geometría en la matemática entonces a lo largo del año vamos a ver por eso tenemos un año el sistema Monge la axonometría las caballeras y las perspectivas cónicas depende de la ubicación del observador las proyecciones van a ser ven que se diferencian en cilíndricas y cónicas si el observador del objeto está en el infinito se van a llamar cilíndricas y si el observador está a una distancia mensurable se van a llamar perspectivas cónicas ahí puse la imagen de un cubo representado en los distintos sistemas para que ustedes vean las diferencias en el sistema Monge fíjense que necesitamos al menos dos imágenes para entender por ejemplo este cubo en la perspectiva axonométrica los lados son paralelos dos a dos en las caballeras pasa lo mismo es otra la ubicación del volumen y en el caso de las perspectivas cónicas que pueden ser a uno a dos o a tres puntos de fuga hay algunas líneas que van a ser verticales otras podrán ser horizontales pero van hacia un punto de fuga esto lo vamos a ver a lo largo del año yo acá les traje una imagen para que ustedes vean un conjunto volumétrico tomado primero de arriba y ahora empieza a girar y me va a generar las distintas vistas laterales es decir lo que yo les comentaba hoy el sistema Monge es como ir recorriendo una volumetría como si fuera la maqueta de ustedes a través de vistas laterales el tema del color se lo incorporamos porque la idea es diferenciar tanto en la volumetría en la vista aérea como en las laterales de qué volumen estoy hablando esto lo podríamos asemejar a una pintura de Piet Mondrian en este otro caso lo que vamos a hacer es con ese mismo conjunto volumétrico recorrerlo pero espacialmente lo que obtenemos son axonométricas es decir vamos girando pero construimos axonométricas entonces como ustedes ven lo que yo puedo observar de este conjunto es distinto eso tiene que ver con lo que ustedes quieran mostrar del proyecto siempre vamos a tratar de pasar por los lugares más interesantes y mostrar las partes más lindas o las que más nos aportan a lo que tenemos como objetivo y volvemos en este caso a la vista aérea y por último este es el último videíto otro sistema que incorporamos es el de sombras entonces las sombras nos permiten visualizar más acalmadamente la propuesta esto es un tema que vemos a lo largo del año en los tres también en las tres cátedras bien para finalizar mi charla yo les quería comentar creo que o creemos todos que esto es un trabajo y un poco también Gustavo lo dijo de ejercitación en el caso de nuestra asignatura van a tener todo el año ahora ustedes van a tener que hacer un ejercicio donde van a tener que utilizar el lenguaje gráfico y pasar estas ideas espaciales a las dos dimensiones siempre digo que es como andar en bicicleta solo se aprende a dibujar andando dibujando andar en bicicleta ustedes todos deben tener la experiencia que les habrán dicho bueno subí pero hasta que ponés un pie y otro pie hasta que ustedes no prueban y se caen una vez y prueban otra vez no van a salir andando acá pasa lo mismo y van a tener mucho tiempo para perfeccionarse pero es una cuestión de ejercicio les reitero que nosotros vamos a trabajar con lápiz con tinta y el tema del dibujo y vamos a hacer algunas prácticas digitales pero a promediar el año desde el laboratorio Legraf se ofrecen de la facultad cursos de K2D gratuitos para estudiantes así que ustedes estén atentos no están habilitados ahora cuando recién ingresan a la facultad pero ya con un trayecto en nuestras asignaturas en cualquiera de las tres asignaturas estén atentos al Instagram al Facebook y ahí se van a poder inscribir bueno espero que haber sido clara y los dejo con Matías que les va a explicar el trabajo práctico buen día bueno con Andrea nos sumamos a la bienvenida que les dieron Gustavo y Fabiana en conclusión lo que estamos tratando de explicar es que el dibujo es un lenguaje y obviamente como todo lenguaje es un lenguaje que tiene sus códigos y sus normas es un lenguaje que ya lo dijo Fabiana es un lenguaje gráfico que es compartido por nuestra disciplina y por otras y justamente esa codificación tiene que ver con empezarnos a entender y cuando uno proyecta utiliza este lenguaje gráfico es nuestra herramienta de comunicación es un poco como comenzaba la clase de Gustavo y dentro del proceso que ustedes están haciendo y dentro del proceso que uno hace dentro de la disciplina ese lenguaje lo utiliza en dos momentos del proyecto básicamente que es el proceso proyectual propiamente dicho y el proceso comunicacional que es decir el momento donde yo toque contar aquello que estoy pensando y para eso un poco lo que intentamos entender es cómo es el desarrollo de nuestra disciplina ustedes de alguna manera de forma empírica lo están probando en estas semanas proyectando sobre esta maqueta básicamente lo sintetizamos con la figura de un arquitecto japonés que está dando ahí donde vivimos medio orientales en los en los ejemplos donde en un momento ese arquitecto asume el rol de arquitecto creador es decir tiene una idea ustedes tuvieron una idea y en un momento necesitas plasmarla plasmarla en un soporte en este caso el primer soporte que ustedes tuvieron fue tridimensional fue una maqueta pero hay momentos donde también uno necesita plasmarlo en el papel en un en un soporte bidimensional y muchas veces ese traspaso de la mente al papel empiezan a ser dibujos medianamente entendibles pero que en la esencia del dibujo está todo lo que acarrea la idea arquitectónica para resolver el espacio que uno intenta intenta proyectar en un momento esa idea se desarrolla y va adquiriendo forma arquitectónica es decir el espacio se va apareciendo a un espacio que responde a las necesidades pero también responde a ese día inicial que tuvo el arquitecto esa información se hace cada vez más precisa y en un momento el arquitecto necesita interactuar con otros personajes que hacen posible que esa obra se concrete sean las ingenierías sean asesores en instalaciones o sean los propios ejecutores de la obra con sus manos ahí el arquitecto adquiere un rol de verificador es decir él tiene que verificar que toda la información que construyó la persona que la recibe la entiende y la codifique tal cual él la pensó obviamente ahí fue un rol preparador de adelante las metodologías que hablaba Fabiana es decir esta codificación de la información para que el que la lee la interprete tal cual uno la escribió obviamente esa escritura tiene que ver con este lenguaje que es el lenguaje gráfico que es el que utilizamos nosotros que como todo lenguaje tiene distintos niveles de aplicación el lenguaje que nosotros utilizamos cuando estamos dando esta clase es muy distinto si cambiamos de ámbito esta clase tiene un nivel de lenguaje que tiene que ver con ustedes en un aula nosotros con el micrófono si esta clase tuviésemos que darla en otro ámbito como el VAR posiblemente nos entenderíamos pero utilizaríamos otro nivel de lenguaje seguirían existiendo los códigos ustedes nos seguirían entendiendo pero obviamente sería muy distinto el discurso en ese proyecto en ese proceso proyectual en el momento de las ideas plasmar la idea en un principio por ejemplo en un soporte plano muchas veces empieza por un dibujo que casi parece un garabato ese dibujo que ustedes tenían a la izquierda es de Todando es un dibujo que uno cuando lo estudia dice bueno pareciera ser la profundidad de un espacio un espacio unifocal que termina contra un plano hay una mancha donde aparecen personas esas personas están bañadas por una mancha azul ese plano en el cual remata el espacio está surcado por dos trazos que representan una cruz y en un momento esos dibujos empiezan a adquirir más cuerpo arquitectónico y ese prácticamente garato inicial nos está contando de sí un espacio que tiene una profundidad que es prácticamente unifocal que va a estar utilizado por gente y que esos dos trazos son incisiones que tiene ese último plano por donde entra la luz y esa mancha azul es la luz que baña a la gente y va a usar este espacio esa idea va tomando forma va tomando carácter el objeto arquitectónico va tomando mayor definición va utilizando todas las metodologías para ir contando distintas dimensiones del proyecto se va haciendo cada vez más precisa se va haciendo mensurable acá entra en juego el tema de la escala se va codificando cada vez más para que ese discurso sea cada vez más universal es decir los primeros dibujos quizás son más difíciles de entender muchas veces esos dibujos prácticamente los entiendo yo y mi mano pero obviamente en un momento se los tengo que contar al docente se los tengo que contar al cliente y ahí es cuando empiezo a apelar a la codificación para que puedan ser entendibles y después empiezo a apelar a la precisión y a la mensura para que puedan ser medibles y en esa medición empezar también a definir las partes del proyecto de qué material es qué tamaño tiene cuáles son los espesores cuál es la profundidad de este espacio cuál es la altura cuál es el ancho y a medida que avanza esa definición los dibujos se hacen cada vez más precisos cada vez más precisos precisan al proyecto es decir bueno ese material que estoy pensando qué es duro qué es pesado qué es es hormigón cómo se va a tratar se va a tratar de esta forma cómo se va a resolver esa endija en el muro está bien y en un momento todo eso alguien lo tiene que codificar para que al final del camino la obra quede construida y esa foto representa aquel dibujo primitivo donde yo contaba que había un espacio unifocal que explotaba contra un último plano que ese plano tenía una incisión que entraba de la luz que bañaba a la gente este proceso que ustedes están haciendo o que hizo tratando o que hace cualquier persona que se dedique a nuestra disciplina sobre todo basada en el proyecto no es un proceso tan lineal como lo estamos contando y ustedes lo están enfrentando hoy uno prueba cosas vuelve para atrás prueba critica vuelve a dibujar vuelve a la maqueta es decir uno utiliza todas las metodologías en simultáneo y no de manera lineal y muchas veces vuelve dos pasos para atrás revisa algo pero posiblemente lo que no revisan es la idea porque la idea tiene aquello que fue primitivo que fue el que no eches paso quizás lo que uno revisa es la manera de poder materializarla pero la idea siempre es una esencia que da vueltas y es más abstracta no es lineal y al mismo tiempo es un proceso que es reversible porque uno de la obra podría desandar el camino hasta llegar al dibujo primitivo de Tadando de sus trazos en carbonilla que es un poco lo que hace Chin en el video que le mostraba a Gustavo es decir Francis Chin se para frente a la curuchet es una obra construida la analiza la interpreta la entiende y después ahí puede dibujarla en ese dibujo también hay análisis hay crítica él elige una posición en esa posición de cómo cuenta un objeto también hay una crítica hay una posición y hay un análisis es decir que uno también cuando dibuja el espacio arquitectónico construido sigue siendo arquitecto porque uno cuando elige dónde verlo no esto de dibujar cómo tus ojos ven cuando uno elige cómo verlo también sigue siendo arquitecto y después todas las todas las las metodologías y todos los medios de representación que uno entiende apropiados para poder contar aquello que piensa y desandar este camino de este proceso que va y viene constantemente pero también hay un proceso comunicacional que tiene que ver con el propio arquitecto contando su obra a través de redes a través de publicaciones también el arquitecto se cuenta a sí mismo publica obras publica la esencia de esa obra posiblemente publique su dibujo primero lo explique y al mismo tiempo haga una analogía con la obra con la obra construida y él mismo habite esa obra bañada por la luz de la incisión de la cruz lo que le estamos planteando hoy es que ustedes cuenten su proyecto ustedes ya vienen contando su proyecto en una maqueta verbalmente con el docente imagínense cómo arrancamos a contarlo ahora en la bidimensión del papel vamos a empezar por un cubo ese cubo tiene partes tiene aristas tiene vértices tiene plano que los componen está en el espacio ¿no? cada uno de esos planos es un cuadrado o sea tiene una forma geométrica geométrica básica ese cubo en el espacio que puede ser su maqueta en manera completamente abstracta lo vamos a situar en un sistema de coordenadas en tres ejes y x y z es decir ancho alto y largo esos tres ejes lo que están definiendo son tres planos ¿sí? sobre esos tres planos yo lo que voy a empezar a hacer es plasmar las representaciones bidimensionales de mi objeto hoy Fabiana les hablaba un poco de esto de un observador en el infinito si yo me imagino colocado en el infinito y miro ese objeto desde arriba y proyecto un as visual que lo atraviesa sobre un plano va a quedar representada la tapa de ese cubo es decir lo que nos llamamos nosotros llamamos en nuestro lenguaje ahora la planta si ese observador se coloca en otra posición y ve la maqueta de ustedes o este cubo de costado y proyecta una serie de rayos visuales que le interceptan sobre un plano va a quedar definida una de las caras de la maqueta una de las caras de este cubo es decir lo que ahora vamos a llamar una vista ¿no? en este nuevo lenguaje que estamos aprendiendo si uno de esos planos se cae se abate lo que vamos a lograr obtener es la planta y la vista de ese objeto que como decía Fabiana son imágenes complementarias nosotros para entender un objeto arquitectónico necesitamos varias imágenes del mismo para poder entenderlo realmente como es y así podríamos seguir obteniendo todas las imágenes que nosotros precisemos de esta maqueta la maqueta nuestra es tridimensional tiene una planta tiene varias vistas o sea que por inicio necesitamos varios dibujos pero ¿qué pasa si este cubo ahora se transforma en un prisma de otras dimensiones? ya la altura es mayor al cubo nuevamente entendemos sus partes tiene aristas tiene vértices tiene cara que los componen lo vamos a entender en el espacio dentro de estos tres ejes esos tres ejes son planos en el espacio lo que nosotros llamamos ahora planos de proyección siguiendo con nuestro lenguaje adquirido y si ahora batimos esos planos obtenemos la planta y la vista del objeto ahora la planta es igual a la del cubo la vista ya distinta con lo cual acá nos damos cuenta de que para contar la complejidad de un objeto arquitectónico estamos obligados a obtener muchas representaciones de él varias para terminar de entenderlo y para terminar de comunicarlo y por último un elemento que nos acompaña siempre en nuestra vida que es las sombras es decir existe el sol hoy justo está nublado siempre cuando damos esta parte se nula existe el sol el sol proyecta luz y los objetos proyectan sombra y eso es lo que termina de configurar a la volumetría es decir uno entiende las profundidades porque existe la luz porque existe la sombra y porque existen planos iluminados y planos que están en sombra propia un poco en este último video lo que tratamos de que ustedes entiendan es el mecanismo de como hoy nos vamos a enfrentar a poder representar este objeto ustedes tienen una grilla base que obviamente está modulada en referencia a la modulación que utilizaron para la especulación espacial que están haciendo dentro de la maqueta imagínense a la maqueta como el cubo dentro de un sistema tridimensional de ejes ancho, largo y alto grillado obviamente de manera analógica a la maqueta una vez que ustedes entienden el objeto dentro de ese espacio háganse preguntas bueno ¿cómo sería si yo lo veo desde arriba? pero cuando me presiono arriba obviamente mis ojos ven como ven ven profundidades ven elementos que están atrás ven elementos que están adelante pero la metodología me obliga a entender toda esa secuencia de planos sin deformación es decir una planta es un dibujo plano donde yo entiendo un plano por arriba del otro un poco lo que pasaba con las manos en la cueva ¿no? hay manos por delante y manos por detrás en mi maqueta hay manos hay planos por delante y planos por detrás lo mismo pasaría si lo veo de un frente si lo veo de una cara angosta si lo vuelvo a ver de una cara larga si lo empiezo a recorrer tiene varias vistas entonces me di cuenta que posiblemente necesite varias vistas para poder terminar de entenderlo en sus tres dimensiones hoy no hay sol pero si yo tomara esta maqueta y la llevara al sol me daría cuenta que además ese objeto proyecta sombra en un plano y los objetos proyectan sombras sobre planos consecutivos con lo cual también sobre el dibujo podría intuir cuáles son los planos que arrojarían sombras sobre otros y cuáles estarían en sombra o en luz así que nada éxitos